Lo que hace es borrar, se llama borragüellas, ¿vale? Son las rejas borragüellas. Lo que hace es, la compactación que ha hecho la rueda, cuando va sembrando, el tractor va delante de la sembradora, entonces va pisando, y la función que tienen estos borragüellas es efectivamente, pues borrar la huella del tractor, para que después la sembradora siembre en tierra movida. Si no sembraría la sembradora en tierra compactada por el tractor, pues bueno, esa es la función.